Rodeada de montañas y en el centro de la isla, se encuentra una de las instituciones educativas más importantes del país, la Universidad de Puerto Rico en Calle. La meta de este recinto de la Universidad de Puerto Rico es proveer una educación de excelencia en un ambiente donde se dan cita las más destacadas personalidades del mundo intelectual, científico, artístico y deportivo. Aquí se ofrece una educación integral de alta calidad a través de programas subgraduados en la preparación de maestros y en las disciplinas de las ciencias naturales, sociales, las humanidades y la administración de empresas. Una educación universitaria interdisciplinaria e innovadora que integra temas y vivencias de los más diversos campos académicos. Privilegiada por la naturaleza, en un ambiente que promueve la reflexión y la creatividad, la Universidad de Puerto Rico en Calle se caracteriza tanto por su belleza como por sus innovadores programas y servicios. Entre estos programas, el programa de investigación subgraduada RISE ofrece la oportunidad de realizar trabajos especializados de investigación en biología a estudiantes admitidos a ciencias biológicas y al Programa General de Ciencias. Ambos programas proveen asistencia económica a los estudiantes participantes. De igual manera, el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias enriquece la gama de disciplinas que ofrece la universidad. Otro recurso de suma importancia es el programa de servicios educativos, que ofrece asistencia a estudiantes en las áreas de español, inglés y matemáticas. Dicho programa incluye tutorías, orientación, ayuda en el ajuste a la vida universitaria y actividades de enriquecimiento académico y cultural. En su deseo de servir a la comunidad, la Universidad de Puerto Rico en Calle inició en agosto de 2003 un programa nocturno, la Universidad Extendida, UNEX, que ofrece los siguientes bachilleratos, sistemas de oficina, administración de oficina, psicología general y psicología y salud mental. Nuestra universidad cuenta con un excelente programa de intercambio de estudiantes, cuya finalidad principal es brindar la magnífica oportunidad de estudiar un semestre o un año académico en universidades europeas y norteamericanas. Se destaca también el programa de estudios de honor, cuyo compromiso con la excelencia es base para la participación en valiosas experiencias académicas y de crecimiento personal del más alto nivel, preparando a los estudiantes para estudios graduados y promoviendo la investigación a través del desarrollo de tesinas y el servicio a la comunidad. Desde 1979 contamos con el Museo Dr. Pío López Martínez, el cual contiene la colección de obras y objetos del pintor callellano Don Ramón Frade. El museo cuenta con tres salas. La sala de exposiciones temporeras. La sala del cartel puertorriqueño Lorenzo Omar y la Casa Frade. Además, exhibe dos instalaciones exteriores permanentes, la escalera letrada y árboles con dos vidas. La institución cuenta con una moderna biblioteca, servicios médicos de primera, un correo con todos los ofrecimientos pertinentes, modernos laboratorios y centros de computación dotados con la más avanzada tecnología. una espaciosa cafetería con productos variados a precios módicos, un espacioso y seguro estacionamiento gratuito, seguridad y vigilancia las 24 horas, y una librería donde se pueden adquirir los textos y otros materiales para los cursos. También se promueve la participación de los estudiantes en una multiplicidad de asociaciones estudiantiles. La Universidad de Puerto Rico en Calleí surgió en 1967 por iniciativa de la comunidad callellana. Consciente de su compromiso social, la institución se ha convertido en el centro académico, cultural y de servicios más importante de la región, siempre accesible a toda la comunidad. De este genuino compromiso de servicio, nacen programas como el Proyecto de Estudios de las Mujeres, que contribuye a la orientación y servicios a la mujer y a la familia, y el Programa de Educación Continuada y Estudios Profesionales, que enriquece y amplía la oferta académica regular, extendiendo a la comunidad diversas oportunidades de mejoramiento profesional. También ofrece directamente servicios a los estudiantes de Escuela Superior a través del programa Upward Bound, que los ayuda con tutorías académicas y servicios de orientación a tenor con sus necesidades particulares. Caminamos hacia el mundo del trabajo, la realización de objetivos y el empeño en el servicio. Es un mundo deseado hacia el que partimos con la certeza de una sólida preparación y una amplia visión del universo. La sólida y completa preparación que proporciona la Universidad de Puerto Rico en Calleí constituye la mejor carta de recomendación para continuar estudios graduados, tanto en Puerto Rico como en el exterior, y para ocupar los puestos más importantes en la sociedad puertorriqueña del siglo XXI. En la Universidad de Puerto Rico en Calleí encontrarás programas académicos con futuro, profesores y profesoras altamente calificados, instalaciones y recursos de excelencia y servicios a la altura de tus necesidades. Por eso, para tu educación universitaria, para una formación de excelencia diseñada contigo en mente, ven, ven a la Universidad de Puerto Rico en Calleí, indiscutiblemente tu mejor opción. La Universidad de Puerto Rico en Calleí es un programa de la Universidad de Puerto Rico en Calleí. de la Universidad de Puerto Rico en Calleí Bmbolo campeón brけて la universidad de estamos Tendencia lo que escuché y todo el contexto, disfrague la universidad de la Universidad de Puerto Rico. y todo el trabajo en la Universidad de Puerto Rico sobre todo el de los lugares. Gracias.